En el uso de la palabra, la diputada María Lucila Lehmann. Muchas gracias, señor Presidente. Acá estamos de nuevo, debatiendo lo que ya hace dos años este cuerpo rechazó, en otro debate que parece no tener fin y que la verdad es que nada tiene que ver con los problemas que está atravesando la Argentina hoy. Un año de pandemia, de mucho dolor, de muertes, de soledad, con un saldo de 64% de niños en situación de pobreza, con un gran déficit sanitario, una crisis económica sin precedentes y una inseguridad que realmente abruma. Y estamos debatiendo esto. Mientras tanto, por si alguno no sabía o no se enteró, en el día de hoy, acá enfrente en el Senado, se estuvo aprobando un altísimo recorte a nuestros jubilados, pero esto pasó desapercibido por estar debatiendo esto. Qué poco tacto, qué poca sensibilidad, qué poca empatía con lo que le viene pasando a la gente. Y qué forma bastarda de insultar la inteligencia de los argentinos que no demoramos mucho en darnos cuenta que esto es una cortina de humo para tapar lo que realmente está pasando en este país. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que la ley del aborto tiende o pretende imponer una ideología del descarte. Descartar un niño, que es niño y es ser humano desde el momento de la concepción, tal como le indica nuestra Constitución y múltiples tratados internacionales. Y se trata de avasallar con esto también al primer derecho humano que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Pero entonces yo me pregunto, y pregunto también a mis colegas, ¿por qué entonces este Congreso insiste con el aborto? Porque supuestamente la mortalidad materna por abortos clandestinos es muy alta. Esto no es cierto, esto es un verso, esto es mentira. Este gobierno, como siempre, se ha acostumbrado a manipular estadísticas. Esas 35 muertes maternas que señalan en el proyecto del oficialismo, señalan que son embarazos terminados en aborto, pero no señalan que solamente de esas 35 muertes, el 7,4% son por abortos provocados, y el 92,6% son por causas naturales, por embarazos ectópicos, por diferentes anomalías. Ahora, yo me pregunto esto, de ese 92,6% no vamos a hablar porque no queremos que mueran las madres embarazadas. Entonces lo que yo pregunto, ¿nadie habla del 92,6% de madres que mueren por embarazo por otras cuestiones? ¿Solo nos vamos a focalizar en un 7,4%? ¿Esa es nuestra bandera? ¿Saben la cantidad de mujeres que mueren a causa de falta de atención, de controles obstétricos, por falta de acceso a la salud? ¿Esta es la realidad de la verdadera exclusión que se vive principalmente en el interior de nuestro país, fuera de esta capital? Señores, no nos engañemos más porque este no es un debate del proletariado, este es un debate de la burguesía, este no es un debate argentino, esta es una agenda global impuesta, ideologizada y financiada lamentablemente por empresas que lucran con la muerte. Y estamos yendo y nos están llevando a cometer errores muy graves, como por ejemplo llevar al aborto, a usar el aborto como método anticonceptivo, a la selección genética, abusos sexuales que pasarían desapercibidos, a jefes que deciden impulsar a sus empleadas a abortar o se quedan sin trabajo. La verdad es que son cosas muy graves la puerta que estamos abriendo. Qué curioso es el movimiento peronista que reivindica la obra de General Perón cuando le conviene, pero olvida que en temas como este, tanto Perón como Evita se pronunciaron en contra. Y les voy a recordar una frase que dijo Evita en un discurso con las enfermeras. Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en la fila de las defensas de la patria. Y allí vi carteles de Evita con un pañuelo verde, absurdo. Nos dicen que se trata de ayudar a las mujeres pobres porque no pueden mantener a los hijos. Otro verso, otra mentira. La mayor dignidad que tiene el pobre o el que tiene poco son sus hijos, es su familia. Dejemos de lado las excusas y las mentiras. Acá no se trata ni de pobres ni de muertes por abortos ni de nada. Se trata de la imposición de una ideología que pretende que las mujeres seamos iguales que los hombres y en consecuencia que despreciemos esa hermosa capacidad que tenemos de dar vida. La verdad, señor Presidente, yo no tengo interés como mujer en que todo sea lo mismo, ni que se relativice nuestra capacidad de dar vida como si fuera un fenómeno, como dijo nuestro Ministro, opcional, que se ejerce o se desecha. Ni mucho menos que ya ni siquiera somos mujeres embarazadas. Somos cuerpos gestantes. Es increíble la autofagia que a veces podemos llegar a tener entre nosotras. La Argentina, y para terminar, tiene que tener de una vez por todas una política para que todos gocemos del derecho a la vida. Y no nos mientan que el aborto no es la solución, el aborto es dolor, el aborto es sufrimiento, no es una victoria. Todos tienen que tener cabida en este suelo argentino. Nuestra querida Argentina merece que todos sus ciudadanos sean deseados, que nadie sea excluido, que pregonemos con ese orgullo que siempre nos caracterizó la dignidad, la educación, el trabajo, la familia. Yo realmente espero que mis pares reflexionen con todo esto y que centremos nuestro trabajo en defender la vida. La vida de todos, la vida de los que estamos presentes y también la vida de los que están por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.